Y lo veo que Propin traerá soluciones a nuestro corregimiento, el cual tienen un total abandono hace muchos años. San Cristóbal se empezó a joder cuando Medellín empezó a crecer. El corregimiento de San Cristóbal necesita mucha inversión. Ha estado aislado por muchos años. Mi nombre es Diana María Cataño Arboleda. Vivo en la vereda Pajarito del Corregimiento de San Cristóbal. A los 27 años quedo en silla de ruedas y me paro después a los dos años. Es un proceso de rehabilitación muy duro y muy difícil. Eso hizo que me motivara con mayor razón como líder hace 40 años en el corregimiento. No podemos con paños de agua tibia decir que vamos a ayudar a la población con discapacidad cuando no vemos nada. En este plan de desarrollo que estamos construyendo tiene mucha importancia a las personas con discapacidad. Es por eso que presenté una enmienda para que esa política pública de cuidadores sea fortalecida. Es demasiado importante que se nos permita estar incidiendo en la participación ciudadana en el tema de la construcción del plan de desarrollo de ciudad. Y que estos planes, programas y proyectos sean incluyentes. Este plan de desarrollo es un plan de desarrollo muy social. Es un plan de desarrollo con mucha sensibilidad. Que el Consejo de Medellín se haga presente en el territorio es demasiado valioso. Que nuestras opiniones pudieran ser enmarcadas en la evaluación que ellos le van a hacer al plan para poder ser aprobado. Hoy Medellín confía. Medellín confía. Com Medellín confía. CC por Antarctica Films Argentina